adiós bello hola hola asiste a la calle 16 de agosto viernes santo miren ahí, eso va a ser el local del edificio de la cooperativa de Altegracia el cooperativismo es sanción jeje y casas antiquísimas señores y lamentablemente hay un asunto ahí, un proyecto de ley en las cuales se impide derribarlas pero no todos los dueños tienen como mantener estas casas en pie es terrible esta, bueno los dueños esto era de madera y las hicieron como si fuese de madera lo bueno es que es andar en asne así hola bretoncito hola papá hola mamá las hermanas altagracianas donde vienen la gente está en las procesiones de los siete templos bueno donde está ese letrero que dice amigo lugar la parte de arriba vive mi hermano mayor tengo tiempo que no la veo desde que falleció mi hermano el mellizo mayor ya están los dos mellos muertos y con él con el mayor pues tuve que enterrar en vida a mi hermana porque pues no me permiten verla porque no me llevo bien con su hija asuntos por herencias nunca deja cosas buenas me alcanza a curial y y y y